Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante para la industria de nuestro país, la producción de alimentos balanceados en el Ecuador. Y hemos traído a un verdadero especialista en esta materia. Él es el ingeniero agrónomo Jorge George Moncayo. Jorge es presidente de Aprobal, de la cual es un gremio de asociación de productores de alimentos balanceados acá en Ecuador y que tiene ya una trayectoria muy interesante en la gestión de este gremio. Bienvenido Jorge. Gracias por hacer un tiempo en tu agenda que sabemos que es agitada. Con todo gusto. Jorge, hablar de la industria o de la cadena industrial de fabricación de alimentos balanceados en Ecuador data desde hace un tiempo importante. Y hasta la fecha, ¿cómo es que ha logrado crecer y dinamizarse hasta tiempos contemporáneos? Bueno, esa es una muy buena pregunta, John. Justamente hablábamos de los inicios en los años 70's. Claro. Hay toda una historia en que consumir pollo era algo suntuario. Claro. Había que ir a comprar al mercado. Solo del fin de semana. Era comida de domingo. Sí. Pero algunos empresarios, viendo cómo el consumo de pollo crecía y se tecnificaba en otros países, fueron poco a poco, está los Bakker, en fin, hay otros empresarios que aquí comenzó Nutril, Molinos Champion, en fin, se comenzó a tecnificar la producción de pollo y eso requería un alimento balanceado comercial. Claro. Y así ha ido poco a poco. Luego entró también el engorde de cerdos, la tecnificación, se trajeron nuevas razas. Claro. El pavo también entró ahí. El pavo también. Lo mismo las razas de pollo, también se han ido mejorando genéticamente. Sí, se han transformado en líneas. Haciéndose más, con más alta conversión de alimento. Claro, más eficientes. Y más eficientes y pues eso ha hecho que la industria de alimento balanceado vaya creciendo paralelamente y que el consumo de esa proteína animal vaya creciendo también al punto que hoy pues se consume en el Ecuador 34 kilos de carne de pollo por persona por año. Mire usted, qué interesante. Jorge, si tuviéramos que hacerle una fotografía a la situación de la cadena de este rato, hay una estadística interesante que tú tienes y nos vas a compartir con relación a la existencia de aves, cerdos y demás aquí en nuestro país. Especies. Sí, de las especies. Bueno, mira, en pollos o broilers que se denominan, se llaman, tenemos 275 millones de broilers producidos al año. Mira. 275 millones, en números redondos, alrededor de 2 millones y medio de cerdos que se engordan los tecnificados. Claro, que es el que data, ¿no? No hablamos del cerdo de traspatio. Exacto, 2 millones y medio de cerdos. Estamos hablando de 12 millones 200 mil gallinas ponedoras. Ajá, con lo cual, pues, se torna en una industria, pues, permanente de crecimiento. Exactamente, lo mismo pavos, ya prácticamente casi todo el, más del 95% del pavo que consumimos aquí, que ahora se consume todo el tiempo, pero especialmente para fiestas, es producido localmente. Claro. Quiere decir que hemos, en este tiempo, echado abajo algunos mitos, roto algunos tabúes con relación a que, por ejemplo, comer mucho huevo, pues, nos hace, nos afecta la salud, la carne de cerdo. Absolutamente. El pavo ha dejado de ser suntuario solo para las fiestas pico, sino que ya ahora los nutricionistas inclusive lo recomiendan. Totalmente, totalmente. Totalmente, el famoso mito del colesterol y de la grasa animal, que en algún momento nos quisieron convencer de que eran dañinas. Sí. Y que era, realmente el objetivo era promocionar más las, la industria de aceite vegetal que estaba surgiendo. Ya. Cuando surgieron las margarinas y todo eso. Sí, claro. Pero ahora se ha descubierto que mucho más saludable, o mejor dicho, sí, es la grasa y el colesterol, que con tal de que no se consuman en exceso, aportan a la salud. De hecho, el ser humano tiene que consumir una dieta, digamos así, equilibrada, balanceada, justamente como los alimentos balanceados que se diseñan para atender las necesidades de las especies pecuarias. Exactamente, sin exagerar en energía, digamos que ya es energía que no se puede, que no se gasta en el día a día y que se convierte en grasa. Claro. Entonces, hay que mantener siempre una dieta balanceada y, sí, lo mismo, en ese mismo sentido se trabaja con el alimento balanceado. Claro, eso es lo que ha hecho que estos últimos 25, 30 años, el subsector pecuario se mantenga en un continuo crecimiento, ¿no? Y la tendencia es al alza, inclusive, ¿no? Así es. Cada año se crece. Claro que en el año 2020, por los efectos de la pandemia, hubo un decrecimiento. Pues eso, pues, cerró restaurantes, hoteles, asaderos. Obviamente. Mantuvo a la gente. Cambió el tipo de consumo. Cambió el tipo de consumo. O sea, aumentó huevos, por ejemplo. Claro. Pero bajó pollo. Ajá. Bajó cerdo, ¿no? Ya, ya, ya. Pero, efectivamente, es un consumo, una industria que va creciendo. Claro. Y eso también implica el acompañamiento de la tecnología en el proceso como tal. Así es. Y debe necesariamente esa tecnología mantenerse a tono conforme la industria le va demandando cada vez más producción. Exactamente. La automatización de los procesos, el preacondicionamiento de las materias primas, los parámetros de calidad. Claro. Son cada vez mucho más estrictos. Sí. Que ninguna de las materias primas, pues, tenga humedad o pueda tener residuos de hongos ni nada. Tiene que ser absolutamente inocua, ¿no? Claro, y justamente en eso, pues, vamos a estar conversando en el segundo bloque de nuestro programa. Sobre todo el tema de la calidad. El hecho de que todos esos sistemas que hay de gestión, ISO 9000, ISO 14000, e inclusive toda esa tendencia de también la salud y bienestar de las personas que trabajan. Sí. Economía circular. Exactamente. Son derroteros importantes que nos dan la pauta para que tengamos una industria pujante en permanente crecimiento. Vamos a hacer un pequeño corte, un receso para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la industria de los alimentos balanceados en el Ecuador con nuestro invitado especial, el ingeniero Jorge Jorge Moncayo. Este es un programa que está al aire gracias al auspicio de las carreras de Agropecuaria y Agroindustria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y les recordamos a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan que continúan abiertas las inscripciones para el proceso de admisión a 2022. Así que están a tiempo. Jorge, decíamos qué importante que es tener una industria de alimentos balanceados que permanentemente esté revolucionando, esté generando nuevo conocimiento, pero que esté también cumpliendo las normas de calidad, de acreditación. No solamente el tema de las buenas prácticas de manufactura, sino todo ese andamiaje de las normas de calidad. ¿Cómo es la calidad de nuestros alimentos balanceados en Ecuador? Bueno, actualmente Ecuador es uno de los países de la región líderes en producción de alimento balanceado, especialmente el acuícola para camarón, en el cual nos hemos especializado, pero también de todo tipo de alimento. Cabe mencionar que la producción anual de alimento balanceado aquí en el Ecuador alcanza las 4,6 millones de toneladas, de las cuales 1,6 millones son de camarón y 3 millones son para especies pecuarias, que son aves, cerdos, pollos, ganados, pavos, etcétera, y con un valor de alrededor de 3,500 millones de dólares, es decir, 3,5% del PIB, más o menos. Claro, para dinamizar, o sea, dimensionarlo. Para dimensionar el... Ahora, en cuanto a la calidad, efectivamente, uno de los aportes más importantes que ha habido es el sistema de análisis NIR, que es infrarrojo cercano. Bueno, es un análisis de, digamos, un tipo de análisis que se efectúa muy rápidamente, pero bromatológico, que permite detectar, medir la proteína, energía, carbohidratos, cenizas, los principales parámetros nutricionales en tiempo real prácticamente. Eso quiere decir que ha acelerado un poco el tema del control de la calidad, de la producción. Porque antes, un análisis bromatológico tomaba un día, o hablemos de varias horas, porque era un proceso que se sientuvo de ensayo, se le ponían los reactivos, se le acabó el reactivo. Ahora, con esa maquinita, uno simplemente mete una muestra de lo que quiera, de cualquier materia prima o del alimento final, e inmediatamente, en cuestión de segundos, ya tiene el resultado. Entonces, puede ajustar la fórmula, si algo le está faltando. Quiere decir que hacemos esa caracterización de materias primas, las testamos, las analizamos, controlamos su calidad, pero así también, luego en el proceso, como tal, continuamos con ese control. Eso es lo que hace que tengamos luego un producto final, pues, de alta, altísima calidad. Exactamente, así es. Más la higienización, las normas de higiene, todas las, como tú mencionabas, las buenas prácticas de manufactura. Correcto. Hay mucha, mucha estricidez, digamos, rigurosidad en el chequeo de la calidad de la materia prima. Ya. Y toda la tecnología de equipos, de maquinaria, pues, es de la última tecnología que se desarrolla en Alemania, en Francia, en fin, Holanda, que son los Estados Unidos, que son los líderes en esta materia. Sí. Y que, pues, las empresas de acá importan y traen y se utilizan lo último que hay. Podríamos decir que nuestra industria de alimentos balanceados acá en Ecuador está realmente internacionalizada hacia los parámetros de calidad y de gestión. Total, totalmente. Es una industria moderna, completamente actualizada. Sí. Y que lo que busca es competitividad. Esa es la palabra clave. La palabra clave. O sea, tenemos calidad. Obviamente que la calidad es un tema de mejoramiento continuo. Siempre hay que estar, siempre hay nuevas tecnologías. Exactamente, sí. Nuevas materias primas que se van encontrando. Eso, justamente, eso es para el último bloque, el tema del futuro, hacia donde vamos con el tema de nuestra industria de alimentos balanceados. Sin embargo, el tema de los sellos de calidad también está ya inserto también en el proceso. Por supuesto. Hay todas las certificaciones, inclusive internacionales, que muchas veces se requiere, por decir, para el camarón. Claro. Como el camarón se exporta, los que compran el camarón quieren tener una trazabilidad y certificaciones de que desde la alimentación del camarón cumple con toda la normativa internacional. Claro, y eso justamente es lo que le permite hacer una industria fuerte. En este caso, estás pensando en el caso de la industria camaronera, que pudo desvirtuar situaciones emergentes que le sucedieron en otros países, ¿no? Como el que tenía trazas de COVID. Ah, bueno, así es, eso es. Pero ni siquiera era el producto, sino era la caja. Claro, claro. Pero, en fin, eso ya es, pero por supuesto, o sea, la única manera de que se esté exportando 5 mil millones y más de dólares en camarones es porque la industria ha demostrado tener óptima calidad. Y luego está también, pues, todo ese consumo interno que, de alguna manera, ha venido, si bien es cierto, creciendo. De alguna manera, tal vez pudo haber tenido su cierto freno en algunos rubros, otros crecieron, como ya lo mencionaste, durante el tema 2020 y 2021, pero que empieza a dinamizarse nuevamente. Y no va a tener el protagonismo que siempre ha tenido. Así es, por supuesto, el consumo de la proteína animal es fundamental y crece siempre. Es decir, en la medida que crece la economía y el poder de consumo, aumenta el consumo de carnes. Exactamente. Entonces, pollo cada vez se consume más, carne de cerdo, una vez que se ha desmitificado algunos temas, pues, también está aumentando. Ya vamos por 11 kilos de carne de cerdo al año por persona, per cápita. Interesante. Estamos acercándonos a los niveles internacionales, inclusive. Bueno, no tanto, pero te diría que los niveles internacionales de consumo de proteína, hablemos de Europa, Estados Unidos, son exagerados. Ah, su cultura alimentaria es distinta a la nuestra. Y no es muy saludable. Estamos hablando de 80 kilos de proteína por persona por año. Tres y media veces más. Ecuador está más o menos en 55, pero digamos que podríamos llegar a unos 65 y estaríamos muy bien. Y acá también se consume mucho marisco, mucho pescado y, obviamente, camarón, lo cual es también muy bueno. Exactamente. Y ahí la clave va a ser siempre el tema de la generación de nuevo conocimiento. Toda esa investigación en nuevas materias primas de las cuales vamos a estar conversando en el siguiente y último bloque de nuestro programa. Antes vamos a unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la industria de los alimentos balanceados en el Ecuador, hemos estado conversando con nuestro amigo y presidente de Aprobal, el es el ingeniero Jorge Yos Moncayo. Jorge nos ha estado compartiendo en este tiempo esa visión prospectiva de la cadena alimentaria, del alimento balanceado, valga la redundancia, y su trayectoria en nuestro país. Y de qué manera ha venido, por las normas de calidad y la optimización de los procesos, manteniéndose en una industria en permanente auge. Jorge, ¿qué hacer a futuro? ¿Qué acciones tomar, por ejemplo, para cumplir esa Agenda 2030, para tener la posibilidad de mantener una industria en ese continuo crecimiento? Claro que sí, John. Bueno, el principal reto que tenemos como sector es mejorar nuestra competitividad. Ya. Porque solo con mayor competitividad podemos hacerle frente a la competencia regional, valga la redundancia, y también hacer más accesible la proteína animal a la ciudadanía, al consumidor ecuatoriano, de todos los niveles. Entonces, tenemos que buscar eficiencia por todos los medios. Claro. Ese es uno de los principales retos. Eso implica optimizar y buscar materias primas que sean... ¿Distintas, diferentes? Diferentes, diferentes que puedan, de alguna medida, reemplazar a algunas. Sobre todo a las importadas. A las, sí, así es. Y, digamos, mejorar en general la competitividad a través de tecnología, de innovación, de automatización de procesos. Del proceso, claro. Y sobre todo también, asimismo, pues, el encontrar los puntos críticos de riesgo que vamos a controlar y que nos permitan minimizar pérdidas y afectaciones de los productos. Exactamente. Reducir las pérdidas al mínimo. Claro. Otro de los puntos importantes es la innovación. Bueno, ya de alguna manera lo mencionábamos, pero es muy importante estar al día en la última tecnología para la elaboración de alimentos y también en lo último que se haya investigado y encontrado como factible en términos de materias primas y de formulaciones. Eso. Y justamente todo lo que es la automatización del proceso como tal, ¿no? Porque, pues, al manejar tantas materias primas que se utilizan para la fabricación del alimento, el tema del mezclado y demás viene siendo también su derrotero importante. Y sobre todo ese control de calidad que permanentemente se tiene, ¿no? Pues, Jorge, te agradecemos tu tiempo. En televisión siempre es un poco corto. Queremos que nos dejes mirando tu cámara con un mensaje a nuestra teleaudiencia. Adelante, Jorge. Nuestra invitación para que consuman la proteína animal que se produce aquí en el país, que es de alta calidad, que consuman, hagan ricas recetas con pollo, con cerdo y que estén, pues, seguros de que la calidad, las normas con que se elabora todo el proceso del alimento balanceado son las más altas y están a la altura mundial, digamos, internacional. Muy bien. Muchas gracias. Han sido las palabras del ingeniero agrónomo Jorge Jorge Moncayo, presidente de Aprobal. Gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana. Recuerden que todo este mes de mayo vamos a continuar con las admisiones a 2022 en las carreras de agropecuaria y agroindustria, así que están todavía a tiempo para ingresar al primer ciclo de estas ofertas académicas. Gracias a ustedes por esos me gusta en las redes sociales, esas llamadas telefónicas y correos electrónicos a nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.